Puerto Venecia Puerto Venecia ha venido a reinventar la idea que tenemos de centro comercial. No solo representa una nueva categoría dentro del sector, sino que además creo que está empezando a jugar en otra liga, no solo en otra división, sino en otra liga. Yo creo que Puerto Venecia está formado por un conjunto de ilusiones, ilusiones desde la propiedad cuando creó el proyecto, ilusiones de los operadores cuando han decidido invertir en Puerto Venecia, ilusiones de todos los que trabajamos en Puerto Venecia porque realmente trabajamos día a día para hacer de este lugar algo diferencial. Yo lo definiría muy bien como un centro comercial rupturista y es lo que queremos hacer, ir de la mano con un concepto de negocio diferente. Creo que la tendencia es la que hemos comenzado nosotros, un sitio donde se mezclen mucha actividad, compra, ocio, paseo, actividades diferentes durante todo el año y que sea un centro cambiante e innovador. Lo que más me ha impresionado del proyecto, precisamente, son sus cifras, las cifras que ha conseguido en su primer año de vida. En resumen, la experiencia de este primer año operando en Puerto Venecia, francamente, ha sido muy positiva. Imaginaros un equipo de 130 personas que somos actualmente, cuando ven que enfrente se abre un trache atlántico, que moviliza personas, que moviliza clientes, evidentemente, moviliza nuestro negocio. Si sumamos que nosotros somos el líder en comunicación, en electrónica en este país, pues claro, hemos juntado sinergias y en un año tan complicado en la electrónica de consumo, pues hemos conseguido tener resultados positivos. Realmente, Puerto Venecia ha construido muy bien el producto, ha construido muy bien los tangibles. Es percibido como un centro comercial, como una gran oferta comercial. En un entorno y una arquitectura que hacen de su estancia un lugar en el que apetece estar, en el que apetece quedarse. Lo ha conseguido erigirse en un destino con capacidad de atracción suprarregional, de la que yo creo que muy pocos centros comerciales en Europa pueden presumir hoy en día. Hemos tenido gente, se podría decir, que por lo menos de 20 países del mundo que yo haya contado fácilmente. Este resort de compras se ha convertido en algo que la gente quiere venir a ver, quiere venir a visitar, quiere venir a conocer, quiere experimentarlo de alguna manera. Oímos muchísimo catalán en la tienda, oímos también muchas expedidas en Agud, ¿por qué? Porque nos viene mucha gente de Navarra. Es muy grande, tiene todo lo que necesito. No tiene un parecido, no grande, no bueno como este. Porque hace que fa un mes, hace un mes o así que estuvimos aquí, hemos repetido y venimos de lejos, que tenemos dos horas y medias largas. Este fin de semana hemos venido a comprar, pero más que nada pasar el día. Pasar el día, sí. A visitar la Pilarica, porque nos quedó cosas por ver. Hemos pensado visitar un poco el centro de la ciudad de La Pajería, el Pilar y esa zona. Está muy chulo, es grande, está muy bien. La orientación que tiene el centro hacia el cliente, es decir, la satisfacción que reciben en términos de calidad y servicio de atención al cliente. Los servicios puestos a su disposición. Puerto Venecia es el primer centro en el que realmente se está apostando por la atención al cliente de una forma real. Es una experiencia única. El vivir cada día una cosa diferente, cada día un evento diferente. Estamos constantemente innovando para ofrecer al cliente los mejores servicios, hacer que vuelva a Puerto Venecia y que nos recomiende a todos sus conocidos. El trato con la gente, la atención al cliente, cada día es una nueva sorpresa. Y eso para mí es una experiencia única. Cada día aprendes algo diferente. Yo creo que el MAPI Power que han conseguido este año Puerto Venecia representa fundamentalmente dos cosas. Yo creo que una y fundamental es el reconocimiento, el refrendo a que una nueva forma de hacer las cosas es posible, tienen sentido y que las buenas ideas tienen éxito y tienen cabida. Si además resulta que consigue un premio a nivel internacional, en este caso de carácter mundial, pues significa que además de haber terminado un proyecto muy bonito, es el reconocimiento de todo el sector a que esta labor ha sido gestionado y hecha con una gran excelencia. Cuando me enteré de que éramos ganardonados con el premio de MAPIC, mi primera emoción fue un orgullo total de pertenecer a este proyecto. Realmente creo que nos lo merecemos. Todo el equipo que formamos Puerto Venecia estamos muy muy orgullosos de haberlo recibido. Puerto Venecia se dirige a los operadores. En este caso puedo hablar de mi propia experiencia de una forma muy moderna, muy directa, sin fronteras y estamos muy contentos y muy orgullosos de la reacción que tenemos. Para mí, francamente, por resumirlo de alguna manera, es un sueño hecho realidad. Es el mejor proyecto, yo creo, que actualmente en el que puedes trabajar. Lo que te devuelve el proyecto, la posibilidad de hacer cosas nuevas, de que cada día es un día diferente, de que nos divertimos mucho haciendo lo que hacemos. Eso, todo junto, ha configurado un compromiso tan grande de todos los que trabajamos aquí con el proyecto que no lo puedo describir. Estamos muy contentos de trabajar aquí. Gracias. 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 Gracias.